Bienvenidos a Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y les cuento, les cuento un poquito de la historia de este episodio. Yo estuve años, bueno, las dos estuvimos años esperando por grabar este episodio. María Alejandra Requena, mi invitada de hoy y yo, nos conocemos desde hace muchos años y vivimos en la misma ciudad, pero por cosas de la vida y de su trabajo, no se nos había dado sino hasta ahora la oportunidad de sentarnos a conversar en Defensa Propia. Pues fíjense, María Alejandra Requena es una cara súper conocida para todo el continente latinoamericano, ya que estuvo informándolo durante 10 años a través de la pantalla de CNN en programas como Café CNN y Panorama Mundial. Pero, a ver, en esta vida de cambios que le ha tocado vivir tan vertiginosamente, María le salió de CNN y pues acaba de echar a andar otros proyectos que hace rato estaban esperando por su tiempo y por su atención. Pero ese no fue el último cambio de su vida, hace menos de un año se casó por segunda vez con la persona que le hizo preguntarse ¿Podré ser feliz de nuevo? Porque, a ver, ser feliz es una lección y esa fue la lección que ella tomó pocos años después de perder a su marido Ismael de un día para otro, así, sin avisar. Fíjense que también ella decidió ser feliz y echar hacia adelante cuando emigró hace más de 13 años a los Estados Unidos y le tocó reconstruir su carrera desde cero en este país. Bueno, en esta conversación reflexionamos sobre su vida, que aunque ha llorado pérdidas como la de su país o la de su esposo o la de un trabajo, siempre ha tenido la certeza de que va a estar bien. Mariale se atrevió a afrontar el dolor y a transitarlo porque se dio cuenta que esa era la única manera de transformarlo en luz y creatividad. Y por eso hoy se prepara para el lanzamiento de su primer libro donde cuenta en detalle la montaña rusa de emociones que ha sido su vida. Mariale ha tenido la fortaleza de mantenerse suave ante las pérdidas y en esta conversación nos cuenta por qué esta etapa de su vida la siente como un renacer. Yo antes de dejarlos con esta conversación les quiero hablar de la comunidad de En Defensa Propia, donde tú te puedes hacer miembro ya inmediatamente, entrando a EnDefensaPropia.com, dándole al botón de comunidad y ahí vas a tener toda la información de cómo unirte a este grupo que a lo largo del tiempo ha crecido más y más y donde tenemos la oportunidad de compartir en encuentros online, aprender un poco más a profundidad de mis invitadas, tener acceso a códigos de descuento, de videos exclusivos, de partes de episodios que son solamente dedicados a la comunidad de En Defensa Propia. Ya sabes que lo único que tienes que hacer es visitar EnDefensaPropia.com y darle al botón de comunidad y ahí te esperamos. Ahora sí los dejo con esta conversación entre amigas, literalmente, María Alejandra Requena, que se atrevió a sonreírle a la vida y fíjense, la vida le sonrió de vuelta, En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. Bienvenida a En Defensa Propia, María Alejandra Requena. ¡Por fin! No puedo creerlo, Erika, Dios mío. Cuatro años para tener esta conversación. ¡Qué horror! ¿Por qué? Eso es culpa tuya. No mentiras, es culpa mía, es culpa de la vida. Se da cuando se tiene que dar. Yo he aprendido en este podcast a ser resiliente, a aceptar y a dejar que las cosas pasen. Lo que tú dices, pasa cuando tiene que pasar y definitivamente este era el momento. ¡Este era el momento! ¡Maravilloso! ¡Por fin vamos a poder conversar! Y además tantas cosas nuevas que están pasando en tu vida. Entiendo que a todos nos pasan, pero tú estás como en un momento clave, que parece como una tendencia astrológica. ¿Verdad? Porque es increíble, María, nosotros nos conocemos hace muchos años. Muchísimos años. Muchos décadas. Sí. Antes de trabajar en la televisión, por cierto. Exacto. Yo te vi en las nuevas profesiones. Ajá, así mismo. Estudiamos en el mismo sitio, publicidad. En el mismo lugar, así es. Y guau, todo lo que ha pasado, todo lo que nos hemos acercado, distanciado, pero nos hemos seguido y hemos tenido como un seguimiento de cada una de nuestras vidas. Sí. Y el seguimiento que yo tengo ahora de ti es que es increíble que a pesar de haber vivido tantas cosas, estás comenzando de nuevo, otra vez. Así es. Yo creo que, a ver, por mucho tiempo dije... Sí, en muchos aspectos. Por mucho tiempo dije que yo no le tenía miedo a los retos. Y es cierto, no le tengo miedo a los retos, pero los cambios que han existido en mi vida han sido muy fuertes. Muy fuertes a nivel personal, a nivel profesional. Y no son nuevos tampoco, si te pones a ver, porque hay que recordar, mi carrera la comencé realmente, bueno, la comencé en Sony Entertainment Salvation, pero pasé años en RCTV. Claro. Y ya sabemos lo que pasó con RCTV. Sí. Pues lo cerraron. Luego de eso me tocó otro cambio. Decía, bueno, ok, me reinvento, comencé en radio, pero luego ya estaba viendo un poco la posibilidad de convertirme en inmigrante sin intención, porque en realidad nunca lo quise. No fue un sueño irme del país para buscar carrera, horizontes en otro país. Y me tocó. Y así lo hice. Y fue muy fuerte en aquel momento y estar en un país completamente distinto al mío, comenzar de cero. ¿Cuántos años llevas tú aquí en Estados Unidos? Casi 13 años ya. Casi 13 años. Es que tú fuiste como que una de las primeras del grupo que trabajamos en la televisión nacional, en los medios, digamos, que tomó esa decisión. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y fue probar, trabajar muchísimo. Uf, noche es muy difícil también precisamente porque vienes un cambio radical. Pero nunca me imaginé otro cambio tan fuerte como el que me vendría después con los años, que fue la muerte de mi primera esposa, mi pareja, por casi 26 años. Y fue otra vez, ya va, ¿qué es esto? Que va tuqueada de la vida. Y con dos hijos adolescentes que pasaron algo de más en ese momento terrible. Ya, la pérdida de su papá es, por supuesto, algo espantoso. Pero de la forma como sucedió, más todavía. Y pues bueno, luego la vida me sorprende otra vez con un cambio. Pero esta vez para sonreír de cosas muy bonitas. Y el más reciente cambio es que ya no estoy enseñando él. Entonces tú dices, bueno, ya va, un momentito. Pero es que cuando uno más o menos se está adaptando y que te estás acostumbrando y que ya te sientes bien con el flow de la vida, ¡Bum! Otro cambio. Así mismo. Y boom, y boom. Y son muchos cambios que al final te tienes que acostumbrares a eso. Totalmente. Tienes que irte adaptando. Tienes que ir poco a poco. ¡Ojo! No te niego. Con todos estos cambios, yo por supuesto, pues lloraba, me sentía mal, me deprimía. Pero trataba que fuese como por ese momento y ya, vámonos. Nos paramos y seguimos y vamos a reinventarnos y vamos a ver qué hacemos. Siempre he tratado de entender también que si no estoy bien yo, es imposible que las cosas fluyan. Y que los demás a mi alrededor, por ejemplo, en este caso lo más importante, por supuesto, mis hijos, que estén bien. Y ahora que tengo una nueva pareja, que estoy casada nuevamente, que estamos en todo este proceso. María, ¿estás casada nuevamente? Estoy casada nuevamente. ¡Qué loquera! ¿Sabes que eso fue muy raro? Y el día de la boda yo decía, ¿qué es esto? Y muy rápido, además. Yo recuerdo que una vez fuimos a cenar, un grupo de amigas. Ajá. Y tú, ahí en esa escena comentaste que, chica, me está escribiendo. Sí, pero eso fue después. Porque la primera escena que tuvimos, yo recuerdo que Camila me decía, no, Mariale, tú me vas a disculpar, pero tú tienes que rehacer tu vida. Y yo, no, Cami, yo de verdad todavía no estoy en eso. No, pero es que tú todavía estás joven y estás bella. Y todas estaban así como en esa misma onda. Pero yo no. Yo estaba todavía muy... Y para otra siguiente escena... ¡Ay, sí! Me está escribiendo. Y todavía, qué bueno. ¿Y por qué no? ¿Y cuándo viene? Exactamente. Y así fue. Claro. Y llegó la pandemia. Que se atravesó ahí cuando eso comenzó. Exactamente. Y claro, luego el reencontrarnos nuevamente después de la pandemia era como que, ya va. Qué loco. Yo vi a este señor un par de veces antes de la pandemia nada más. Hemos seguido una relación a distancia, sí. Pero ahora, ajá. ¿Qué tal fue llevar una relación a distancia? ¿Eso apresuró las cosas? No, yo creo que no. Yo creo que lo que apresuró un poco las cosas, en el caso de Luciano, es que la realidad, él había pasado muchísimo tiempo. Bueno, imagínate. Yo, de hecho, yo tengo que confesar que yo era la primera vez que lo vi, que nos reencontramos, y que pues éramos amigos, que yo no tenía ningún tipo de intención. Y él, yo pensaba que tampoco. Y se lo pregunté. Le dije, espérate. Tú tienes ya unos cuantos años. Tú no tienes ni un divorcio encima. Estás virgencito, limpiecito. Eso está muy extraño. Entonces, claro. Yo creo que él, de alguna forma, sintió también que ya había llegado una persona con la que estaba bien, con la que se sentía a gusto, con la que quería, con la que podía conversar de muchas cosas. E inclusive, cuando hablamos, ya después de matrimonio, que me pidió matrimonio, conversamos sobre la posibilidad, si él se vendría para acá, entonces para Miami, yo irme para Bogotá en ese momento, pues tampoco era una opción. Mi trabajo estaba acá, estaba CNN, pues mis hijos. Ya el trabajo no es tanto como que me ata a Miami, pero bueno, ya se tomó la decisión que era aquí. Y eso implicaba que él tenía que dejar de trabajar un tiempo. Yo dije, bueno, pero mira, quizás podemos hacer este proceso mucho más largo, sí, pero tú no dejas de trabajar. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo le doy prioridad a la parte profesional. Toda mi vida, yo quiero probarla personal. Quiero saber cómo es esto. El convivir, el estar juntos, el tener buenos momentos, malos momentos. La cotidianidad. La cotidianidad. La rutina. Sí. ¿Cómo es eso? Porque él había vivido con una persona, lo máximo que había vivido con una persona eran cuatro meses. Exactamente. Esa fue mi reacción. Pero es muy valiente. Luciano es valiente y eso nadie se lo quita. No, no, no. Demasiado valiente. Porque mira que de eso, vivir tanto tiempo solo, que cada vez, mientras más tiempo solo uno pasa, se vuelve más exigente. Esa es la realidad. Sí, sí, sí. Y es más difícil entonces poder convivir con alguien. Y tomó la decisión no solamente de convivir conmigo, sino con dos adolescentes, que no está nada fácil, y un perrito. Mari, pero chévere. Chévere Luciano. Otro día hacemos un podcast con Luciano. Pero tú, o sea, para tú llegar al punto donde estás ahorita, hay muchas cosas con que lidiar. Totalmente. Muchas decisiones que tomar. Hay un dicho que me encanta, que me lo dijeron hace poco una persona muy chévere especial que me decía, esto es un dicho, no sé quién dice, que es, decisiones difíciles, vida fácil. Decisiones fáciles, vida difícil. Entonces, yo creo que, bueno, sí, en tu camino has tenido que tomar decisiones muy difíciles. muy difíciles. Pero tampoco ha sido fácil la vida. Tampoco ha sido fácil la vida. Porque a pesar de todas esas decisiones, es más, se me eriza la piel porque realmente yo sí he tomado muchísimas decisiones difíciles en un momento donde digo, Dios mío, ¿qué hago? Ya va. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo enfrento ahora este nuevo cambio? Y a pesar de esas decisiones difíciles y lo duro que ha sido el camino para transitar cada uno de esos momentos, pues sé que en cualquier momento puede venir otro golpe. Porque mi vida ha sido difícil a lo largo de los años. Lo que pasa es que, claro, quizás público, más público fue lo de RCTV y, por supuesto, la muerte de Ismael. Pero han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas previo a eso. Yo estuve parada en la columna en las dos rodillas. En algún momento pensé que no podía caminar. Ay, guau, madre. En algún momento, por ejemplo, yo estaba embarazada de Miranda y mi... hermana de la vida, también una de mis hermanas de la vida que me regaló Dios de verdad, mi cuñada, estaba embarazada igual y ella perdió su bebé, las dos, pues con una barriga grandísima y tuvimos que transitar eso también en ese momento y fue muy difícil. Y así muchas cosas que fueron pasando y pues tocaba de alguna manera sacar fuerza de donde no la hay. Porque ese es el problema. Muchas veces cuando estamos allí en ese momento dices, Dios mío, no puedo, no puedo. Y de verdad en ese momento no puede. pero hay que de alguna manera tratar de concientizar también y tomarse un break. Yo le llamo que a veces pues la cabeza te sabotea mucho. Sí, claro. Te sabotea un montón. Claro. Y uno tiene que tratar de en ese momento pelear con todo eso que está sucediendo en tu cabeza y tratar de buscar esa fuerza para decir, ok, ya va. Es verdad, estoy pasando por esto, por esto, por esto. Se tomó una decisión difícil o la tomaron por mí y toca pues seguir adelante. No hay otra. He tratado, si te digo sinceramente, de prepararme medianamente eso es mentira. ¿Cómo? Eso es mentira. ¿Cómo, Mari? Eso es mentira. Sí, sí, sí. Porque la realidad es que yo, por ejemplo, lo máximo que me hubiese podido imaginar con Ismael en distintos momentos porque lo amaba y lo adoraba pero teníamos problemas como todas las paredes. Claro. Y en alguno de esos momentos pues por supuesto también pensé en el divorcio y uno medianamente dice, bueno, lo mejor quizás es esto pero una vez estás metido ahí es mentira. uno diseña como que la salida de emergencia. Ajá. Déjame tenerla diseñada ahí por si acasito. Pero la realidad es que hasta esa salida de emergencia es difícil. Súper difícil. Muy difícil. Cuando la pasas ya es otro cuento pero llegar hasta ella es horrible. Sí. Es horrible esto, un proceso y tienes que buscar herramientas y tienes que buscar ayuda muchas veces. Sea un terapeuta, sea una amiga pero tienes que hablar, tienes que buscar ayuda. ¿Cuál es la fuente de tu fuerza? O sea, ¿dónde la vas a buscar? ¿Dónde vas a buscar esa fuerza? ¿Cuáles son las herramientas que tú has practicado? Hasta la maestría, no sé si llegaste a eso en todos estos periodos. La fuerza está en mí, como está en todas las personas. Esa es la realidad. Esa respuesta, sí. Eso está dentro de ti. Que evidentemente a veces sientes que no puedes, es lógico, es normal, es humano, por Dios. Claro. Tienes que lidiar con n cantidad de sentimientos, de sensaciones, de dudas, de miedos y pues tienes que buscarlo hasta allí. Y una vez que tú sabes que está allí puedes trabajar en eso, obligarte a mucho. Sí. Es obligarte a salir adelante, es obligarte a pararte de la cama, a darte un baño, a ir a trabajar. Tener la voluntad. No, definitivamente, pero es obligarte. Porque tienes que poner tu mejor cara así por dentro y estás destrozada. Bien sea en la televisión, frente a cámaras o con tus compañeros de trabajo, en una oficina donde estés. Con tus hijos. Pero sabes que yo con mis hijos siempre y todavía lo hago cuando no estoy bien se dan cuenta evidentemente Mirana es la que es más cercana, muy buena mujer siempre pregunta. Claro. Y siempre me dice ma, are you ok? ¿Estás bien? Y mi respuesta cuando no lo estoy siempre ha sido lo mismo. La misma. Le digo, no, but I'm gonna be. No estoy bien pero voy a estar bien. Yo en cada momento difícil de mi vida estoy convencida siempre de que ok, acá estoy mal, aquí estoy en el piso pero voy para adelante, yo me voy a parar de acá y voy a estar bien. Y es lo mismo que trato de enseñarle a mis hijos. Claro, te tienes que permitir sentirlo, vivirlo. El que no, mira, el que no lo haga y yo lo viví también por un tiempo, por eso lo sé. Yo, el dolor es tan, tan fuerte que era más fácil cerrarme ese dolor y construir un muro alrededor mío. Esa, la realidad es que era lo más fácil. Claro. Pero el dolor estaba allí o sea, si yo no trabajaba en eso no había forma de sacarlo. Igual me di cuenta en algún momento que cualquier sentimiento malo, llámese pues por ejemplo cuando pasó lo Ismael había personas que actuaban. ¿Hace cuánto pasó lo Ismael? Hace cinco años. ¿Cinco años? Ay no, hace casi cinco años ya se van a cumplir cinco años. O sea, me parece mucho y poco la vez. Yo sé, lo mismo nos pasa a nosotros, créeme. Sí, lo mismo nos pasa a nosotros. Wow. Y cuando sucedió eso, claro, ya después con el tiempo entendí que no hay forma correcta de vivir el luto y que cada quien lo vive de una forma distinta, pero en aquel momento yo, ¿sabes? No podía creer la actitud, las acciones de ciertas personas y me molestaba mucho. O sea, era un sentimiento que yo creo que de verdad hasta ese momento a pesar de cuando pasó el cierre de RCTV y no se llenó de rabia por las cosas que pasaban, por la injusticia la frustración. Pues ni siquiera en ese momento yo me sentí como con esa rabia, ese odio de verdad adentro y me di cuenta que la única persona que estaba perjudicando era a mí. Porque los demás están felices, ellos siguen con su vida, no pasa nada, está molesta, me dijo cuatro cosas, pero ya está, pero ellos siguen. Y uno es el que está con eso y dije, no vale la pena, no, volvemos a lo mismo, la única persona que podía trabajar era en mí. Claro, eres que la única persona donde tienes absoluto control es en ti. En algún momento, y esto fue cuando pasó la tragedia de Parkland, que por cierto estaba ahora de, se conmemoraba un año más de ese tiroteo terrible en esa escuela del sur de la Florida. Ahí estaba un, el hijo de mi primo, ahí. ¿Quién? El hijo de mi primo estudiaba ahí. Ah, pero está bien, gracias a Dios, porque no fue el mismo destino de Oliver, lamentablemente, de Joaquín Oliver. Entonces, claro, yo recuerdo haber conversado con la mamá, ya había pasado lo de Ismael, pasó lo de su hijo, y me impresionó la fuerza que tenía ella, yo sabía también, todo lo que hemos pasado por eso no está en esos ups and downs, de repente estás como muy fuerte y hay momentos donde te quiebras. Pero ellos comenzaron con Change the Ref, que es una organización, de verdad, que es impresionante el trabajo que han hecho, para tratar de concientizar un poco sobre eso. Y en algún momento leí una frase que decía, sé el cambio que quieres ver. Y eso me encantó. Pero me di cuenta también que la realidad y ese cliché del cambio comienza por uno es completamente cierto. Completamente cierto. Pero porque uno quiere cambiar. No porque el otro te diga, mira que tienes que cambiar y tú, ay sí, es verdad, tengo que cambiar. No, no, no. Uno se tiene que dar cuenta de lo que está pasando internamente. Mira, trata de ocultarlo si quieres, de negarlo, pero la realidad es que si uno se analiza, sabes lo que está pasando y sabes que tienes que cambiar. para cambiar lo que cuesta un montón y es un trabajo espantoso, claro que lo es. Claro, porque es comenzar a ver las cosas diferentes, cambiar tu mentalidad, es cambiar de mentalidad, es dejar esta aquí y programarte de otra manera. Hasta el comportamiento. Claro, porque es que todo va desde lo que sientes, lo que piensas hasta la acción. Sí, exactamente. Entonces, si tú cambias mentalidad, cambias la emoción y llevas a cabo el cambio a través de la acción, comienzas a hacer cosas diferentes. Exactamente. ¿Qué comenzaste a hacer diferente? Varias cosas, pero yo creo que entre ellas era más el carácter. Yo era quizás como muy fuerte y exigía mucho. Marín, no te lo, yo lo sé, no parezco. No parece. Yo, pero sí. Y eso, la gente que te conoce por tu imagen pública no lo debe entender. No lo entienden, no lo computan, dicen, esto no puede ser, pero yo era muy fuerte de carácter, trataba siempre de que era my way o de highway, ¿sabes? Era mi manera o si no, no tanto en la parte profesional, pero en la parte personal, las riendas a mi casa las llevaba yo, discusiones, por ejemplo, bueno, eso ha sido de toda la vida, si yo no estoy de acuerdo con algo, por ejemplo, con algo que está pasando en mi familia, lo digo. Y así sea mi papá, si fuese mi abuelo en aquel momento o mi abuelo, sin respetar la jerarquía. Exacto. No, es que bueno, mira, no, pobrecita, déjala porque ella es mayor y no le digas, no le lleve la contraria. Si le voy a, a ver, si voy a decirle que tiene razón, ella tiene que saber que le estoy diciendo que tiene razón porque está mayor. Exacto. Y porque no quiero seguir peleando con ella, pero no porque tenga la razón. Entonces, claro, llegó un momento donde yo decía, Dios mío, me quedo enfrascada en unas cosas que no tienen sentido. Claro. En vez de disfrutar más, quizás, los momentos. Entonces, comencé a bajarle allí y el problema es que luego yo era muy disciplinada, por ejemplo, con mis hijos y luego entonces era, ya va, ok, ¿cuál es la línea que puedo, de la disciplina, de será que le bajo? Entonces, de repente era como muy blandengue también y decía, ay Dios mío. Y la pérdida de Ismael fue la que te hizo tunear esa. Uno toma la decisión con los golpes que te da la vida, si aprendes algo de eso o no. Es verdad. O te quedas allí. Y yo traté de aprender al máximo porque está el típico cuando uno pierde un ser querido y crees, por ejemplo, en Dios, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué me castigas si yo trato de hacer todo bien? Sí. ¿Ves? Yo me porto bien, respeto a los demás, trato de ayudar a los demás cuando puedo, trato aquí también y, ¿sabes? Trato de dar amor y portarse bien. Sí. Según los mandamientos en teoría de Dios. Y yo decía, no puede ser, ¿pero por qué? Entonces, claro, cuando empecé con ese ¿por qué me castigas? Yo decía, pero, si en realidad no hay algo, no es que, bueno, déjame que le monté los cachos. Exacto. O me pongo mal. Me lo merezco. Exacto. Porque entonces tú empiezas como a buscar un ¿por qué? A justificar de alguna manera y dije, no, esto fue lo que tocó, lamentablemente, ese proceso de aceptación es muy duro. Sí. Pero entonces comencé fue a revisarme. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar, Y sola, Mari, no hiciste terapia, no te acercaste a la iglesia, no fuiste a un coach. te voy a decir una cosa, yo admiro a las personas que se refugian en la fe. Yo soy católica, mis hijos son católicos y a mí me costó mucho. Yo tuve un conflicto con la fe muy fuerte. Yo sabio que yo no es que voy a dejar de creer en Dios, pero ya va. Sí, da mucha ansia que... Ya va porque estoy muy molesta. Yo estaba, de verdad tenía mucha rabia, mi hijo igual. O por lo menos el concepto de fe que tenía. El concepto de fe. Exactamente. Yo estaba, yo decía, no entendía. Entonces, como no entendía, pues era más difícil. Yo no busqué terapia y en el momento que busqué terapia, ojo, y me lo decían todas mis amigas, incluyéndolas en esa cena, por ejemplo, me decían, Mari, Mari, pero María Leandi, busca a alguien, yo te recomiendo este, te recomiendo a mí, que es maravilloso. Y yo, no, muchas gracias, muchas gracias, porque pues bueno, yo tenía, pensaba también que debía pasarlo de esa forma y tenía un squad de amigas maravillosas a las que recurría, volvemos a lo mismo, a veces uno se siente que se está ahogando y no levantas el teléfono para decir, necesito hablar, necesito ayuda. Yo lo hacía. Yo, gracias a Dios, dentro de todo, tenía esa capacidad de decir, estoy mal, necesito a mi squad aquí, a mi equipo de, y ellas siempre estuvieron dispuestas. Una maravilla también, una bendición, pero con el tiempo, al año y medio, después de la muerte de Ismael, mis hijos, me agarraron, me sentaron, y me dijeron, mamá, yo entiendo que tú eres muy fuerte, que tú has sabido salir adelante, que nos has ayudado a nosotros, perfecto, y que tienes a tus amigas, a la familia, a todo, pero tú necesitas ayuda. Wow, fueron ellos. Tú necesitas, tú necesitas hablar con alguien que no sea de tu entorno, que no te conozca, ¿por qué si tú nos llevaste a nosotros a terapia? Que yo lo hice inmediatamente. ¿Por qué si tú nos llevaste a nosotros a terapia? Andrés, me decía, tú me obligaste a ir, porque él no quería. Pero claro, era menor de edad y todavía la mamá podía, ven acá, te llevo, y eso fue terrible, ese episodio, cuando lo llevé, pero él sigue en sus terapias por un tiempo, y ese día me dice, tú me obligaste, y tú no lo has hecho. ¿Por qué? Bueno, y se me quedé, por supuesto, sin palabras, cosas raras, y les dije, está bien, voy a buscar ayuda. Y así estuve un tiempo. ¿Por qué? ¿Qué veían ellos? ¿Qué veían ellos en ti que tú no estabas viendo? que yo tenía todavía mucho adentro, que tenía que sacar, que tenía mucho dolor, que tenía mucha rabia, que yo no hablaba de verdad realmente lo que estaba sucediendo, y recuerdo una tía me decía todo el tiempo que yo tenía que derrumbar esos muros que yo había formado alrededor, que había construido alrededor mío. Claro. y la única forma allí fue cuando me di cuenta con terapia, por ejemplo, en aquel momento, y luego un trabajo interno que hice muy, 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 muy fuerte, de verdad que fue terrible en aquel momento al terminar la terapia, pero me di cuenta que no había otra forma de estar bien sino atravesando el dolor. Lo que tú acabas de decir de la puerta esa, cuando la atraviesa, atravesarla es el problema. Ya después, para mí, yo le tenía pavor a eso porque sabía que en algún momento cuando estuve muy cerca de permitírmelo, creo que fue el único momento durante todo ese tiempo donde yo pensé que podía caer en una depresión real. Sí, más que por el evento, sino quedarte ahí con una depresión crónica. Pero es que además es horrible. Tú estás en algo oscuro, negro, donde inclusive se te olvida el mundo, tus hijos, tus seres queridos. Aislada, hundida, sí. Estás tú con tu oscuridad, con tu dolor. Paralizada. Entonces, no quería, que como estuve, en un momento estuve muy, muy mal, no quería que eso volviera a pasar. Entonces, prefería no atravesar ese dolor hasta que me di cuenta que no había otra. Que la única forma, si yo quería volver a ser feliz, si quería estar en paz conmigo primero, tenía que hacerlo. No me quedó otra. ¿Y qué fue eso? ¿Cómo atravesaste? Este terapeuta me dio herramientas, pero más allá de eso me hacía pensar quizás de una forma distinta con lo que conversábamos sobre lo que había pasado y quizás algunas reacciones que yo había tomado, inclusive con mis hijos. El porqué, eso que te estaba comentando, el que de repente de ser disciplinada, la disciplinada de la casa, de imponer todo en la casa como se hacían las cosas, ya luego comencé Maja, ¿sabes? Bueno, ¿pero qué les parece a ustedes? Y entonces ponerlo como que parte de la opinión de todas las decisiones que se tomaban, pero eran adolescentes todavía. Entonces, fueron muchas cosas conversando con ella que me hizo pensar. Esas tareas que te llevas para la casa, yo no las dejaba en el consultorio, yo me las llevaba y trataba de aplicarlas hasta que llegó un momento que dije, ok, ya sé medianamente lo que tengo que hacer y esta es una tarea que tengo que hacer yo, nadie más. No que me digan que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello y que yo diga, bueno, si en algún momento no lo tengo que hacer, tengo que enfrentar esto de la mejor forma posible. Y si te soy sincera, fue agarrando como consejos que me daba una amiga, consejos de otra persona, consejos de la terapeuta también, dije, ok, yo voy a, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que sigue igual como estoy? ¿De mal? No, bueno, bueno, sí, eso es lo peor. Ok, eso es lo peor que puede pasar, entonces ya estoy ahí. Ya estoy ahí. Ya estoy ahí. Así que yo tengo que probar todo lo que pueda probar que me ayude, pues lo voy a intentar. Claro. Y eso fue lo que hice, hice un trabajo de verdad muy fuerte a nivel emocional de confrontar también en ese momento mis emociones hacia lo que había pasado de la pérdida de Ismael hacia Ismael. Quitarle el significado, ah, porque había hacia Ismael. Claro, había hacia Ismael también, porque tú sientes hasta cierto punto, por ejemplo, hubo un episodio con Andrés que fue terrible, Andrés, de verdad, yo he sobrevivido a la adolescencia y a duras, y ahí voy todavía. Te voy a llamar, ese es otro episodio. Ese es otro episodio. Y en algún momento yo sentí como que me dejó sola con estos dos aquí. O sea, se suponía que estuviéramos divorciados era entre los dos. Claro. Me dejó sola, me dejaste sola. Entonces, claro, eso se mezclaba otra vez con un sentimiento de rabia que no estaba bien y yo sabía perfectamente que él no tenía la culpa. Pero me tocó en aquel momento confrontar todos esos sentimientos, todas esas cosas locas que se te vienen a la cabeza también. Las historias, los monstruos que se van montando en el camioncito y van contigo a todas partes. Y hay que hacerlo. Me di cuenta, yo decía, tengo que hacerlo y lo que quería era llorar, salir corriendo, irme a mi casa, refugiarme con mis hijos, no pensar. Y dije, no. Por eso te digo que el obligarse, porque una cosa es lo que evidentemente es estar, atravesar, hacer lo que tienes que hacer para estar mejor. No es fácil. Bueno, y entiendo que parte de ese proceso que también dice mucho y aconseja mucho, no importa la conmoción que vivas en ese momento, en tu caso fue la pérdida de Ismael, dicen que escribir ayuda mucho y fue algo que empezaste a hacer después. A raíz de la pérdida de Ismael y porque me lo recomendó una amiga que ella es psicólogo, no fue mi terapeuta ni la de mis hijos porque por conflicto de intereses evidentemente no se podía. Ella me dijo, Mariel, comienza a escribir, tú tienes mucho todavía dentro, comienza a escribir y ese proceso fue completamente terapéutico, muy duro. Yo parecía Diane Keaton en la película esta con Jack Nicholson, con los clines así, lloraba y escribía y lloraba. Qué fuerte, destapando cañerías. Estás en ese proceso pero además fue bonito porque recordabas, por supuesto, estabas repasando cada uno de los detalles dolorosos, pero también los bonitos porque entonces comencé a escribir de distintos aspectos de mi vida en este libro y fue impresionante como lo que se convirtió en vamos a comenzar a escribir se termina en un libro que tiene una cantidad de ups and downs que de verdad hace poco fue que ya lo envié a la casa editorial, ya está en ese proceso, ¿no te parece? Tú sabes que yo siento que a nivel de energía cada persona que leas el libro te va a aliviar y te va a liberar un poquito. Es que sabes por qué también en algún momento dije, lo tengo que hacer en el libro y ojo, tengo que convertir todo esto en un libro porque había tantas personas que me preguntaban ¿cómo hiciste? ¿cómo hiciste? Ya va, espérate, yo necesito y hablé, mira, de verdad que fue impresionante y cosas de Dios, cosas de la vida, como lo quieran llamar, tuve oportunidad de conectar con varias personas que habían perdido a sus seres queridos, llámense pues esposas, esposos, novios, hermanas, por ejemplo, con Patricia y era impresionante porque esa conexión está allí, está porque sabemos lo que se siente, entonces no es lo mismo que una persona que nunca haya pasado por eso te diga, no, si yo sé, claro, no sabes, no sabes, entonces claro, estaba eso allí y conversé con muchísimas personas pero que fue impresionante y me dicen, gracias Mariale porque esto me ayuda de verdad a seguir adelante y dije, tengo que terminar esto pero tengo que terminar esto y lograr que muchas personas, porque la realidad es que mi vida ha sido eso, es una montaña rusa de emociones, se sienten identificados con eso, con lo bueno, con lo malo, con darse cuenta también que por muy mal que te sientas en determinado momento de tu vida, vas a estar mejor, vas a estar bien, todo va a pasar, no es fácil pero eso pasa y a lo mejor, ojo, lo que te digo, yo gracias a Dios en algún momento dije, ya vas, estoy tan feliz que esto asusta un momentico, sí, pero eso es una creencia, porque está, no, uno tiene que trabajar en eso y si vienen los cambios, si viene otro cambio, pues bueno, vendrá otro cambio, pero es una creencia, porque eso es que estoy demasiado feliz, algo va a pasar, es una creencia tonta, eso es verdad, da miedo, da miedo que algo pase, eso, eso, no que va a pasar algo porque jamás llamaría a que pase algo menos que sea algo positivo, claro, pero sí, fíjate que por ejemplo ya después que estaba, pues Luciano, estamos en el tema de la convivencia, mis hijos, la casa, pues trabajando en CNN y de repente, pum, después de 10 años mi camino llega a su final en CNN, y fue sorpresa, además tú lo dijiste, y fue, tú lo contaste en Instagram, pero fíjate como son las cosas, yo venía ya trabajando en mi proyecto del libro, y venía trabajando en otro proyecto en paralelo que quiero hacer, que realmente es algo que yo creo que a futuro no solamente va a ser muy gratificante para mí, sino que puede también alcanzar y llegar a muchísimas personas, y les va a servir, como fue para ti, sí, y les va a servir, entonces, pero yo decía, ¿cómo manejo esto de la mano con CNN? Está muy complicado, porque además CNN es muy estricto, es muy estricto, no te deja hacer cosas, de hecho, esta conversación la habíamos de alguna manera evitado, porque yo siempre te decía, María Le, no vamos a poder hablar con la libertad que crees, pedir un permiso para poder hacer cualquier entrevista, ya ahora no, ahora puedo sentarme y conversar contigo, podemos coordinar horarios, y pues claro, de, a ver, CNN me dejó muchísimas cosas maravillosas a lo largo de 10 años, una experiencia laboral increíble, ahora estoy en ese proceso de acostumbrarme a que eso, puedo por ejemplo tomar mis decisiones 100%, pero que me ibas a decir, que fue algo que tú inconscientemente buscaste, yo creo sinceramente que era algo para lo que ya yo me venía preparando, por aquello que tú estabas diciendo precisamente, que uno va viendo los posibles escenarios, y era algo para lo que yo me venía preparando, yo decía, bueno, no solamente el libro, y de hecho lo había dejado un poco, sabes, quizás como excusa, o por falta de tiempo porque la realidad es que CNN inclusive lo hizo, leyeron el libro o lo que tenía hasta ese momento para poder aprobar o no, sí, entonces claro, es todo un proceso porque, y entiendo también en parte porque ellos tienen que cuidar mucho el tema, por ejemplo, de conflicto de intereses, su marca, que no vaya a afectar, que yo no esté diciendo de repente algo que pueda perjudicar, no el canal como tal, pero inclusive porque más bien lo agradezco, yo en mi libro hay ciertos episodios de la historia, lo que ha pasado en los últimos años, que cito, y entonces pues ellos de alguna manera están corroborando que lo que yo estaba escribiendo allí estaba bien escrito, estaba las cifras que estaba poniendo eran las correctas, porque ellos son de mucha data, de mucha data, y de esta información está apoyada por esta otra, de alguna forma maravilloso porque más bien apoya eso, pero también yo tenía una presión extra porque, por supuesto, a pesar de que es un libro muy personal, muy cercano, igual ellos tenían que revisar todo, entonces estamos en muy buenos términos, gracias a Dios, pero si era algo para lo que yo venía preparándome, esa salida de CNN. O sea, cuando te lo comunicaron ¿fue algo que te sorprendió o dijiste? No, cuando lo hablé, sabrás que no me sorprendió, para nada, porque era algo que yo sabía que podía pasar en cualquier momento, y como ya yo tenía como mi plan B, que esa parte es buena, claro, si ya tú tienes un plan B, pues evidentemente vas, pues llevas la mano, como le dicen en inglés, ¿no? Como que la mano ganadora quisiera pensar yo en este caso, porque trato de ser positiva 100% ante los cambios de la vida, el otro día alguien decía, recuerdo que fue lo que puse en Instagram, y decía que cuando me iba a bajar ya de esa nube donde estaba montada todo el tiempo, todo era rosa, todo era bello, todo era, no, por amor a Dios, o sea, mi vida ha sido todo menos rosa todos los días de mi vida, no, pero yo nunca voy a ser el tipo de persona, no lo voy a ser, que voy a ver el vaso medio vacío, no, yo lo voy a ver siempre medio lleno. Ni tampoco sentirte una víctima, o sea, porque además, es un sitio muy cómodo, pero, además, ¿por qué te vamos a seguir? ¿Por qué te vamos a decir? Porque vas a ser siempre la víctima de las circunstancias, ¿no? Tú no sabes lo que, para mí, y yo entendía más bien, y agradezco un montón, la cantidad de personas que se acercaban después de lo de Ismael, y pues me daban sus condolencias, me decían que lo sentía mucho, y yo lo agradecía, igual cuando pasó lo de RCTV, recuerdo que, ay, pobreza, a mí no me gusta el papel de víctima, no me gusta el papel de pobrecita, de, ay, pobrecita ella, no, ojo, por supuesto que estaba un momento de mi vida sintiéndome, Dios mío, ¿qué hago? Llorando y sintiéndome mal, y sí quizás disminuida, pero con la convicción de que yo voy a parar y voy a seguir, que tengo, gracias a Dios, donde querré, yo consigo esa fuerza aquí adentro, no lo sé en ese momento, pero la voy a conseguir, tengo la convicción, la convicción de que lo voy a hacer, entonces, el que alguien me relacione con el pobrecita, llámese, cerraron el canal, me quedé sin trabajo, llámese, pues la pérdida de mi esposo en ese momento, de Ismael fue horroroso y sí, pobrecita, pero yo sabía que yo tenía que salir adelante, por mis hijos, pero también por mí, por mí, porque además eso es lo que él hubiese querido, y es lo que yo hubiese querido si hubiese pasado al revés, si tú quieres a una persona, la quieres bien, la quieres que siga adelante, que busque la manera de seguir adelante y ser feliz otra vez, y es parte de lo que yo me propuse, entonces, cada vez que pasa algo en mi vida, cada vez que hay un cambio, cada vez que hay un golpe, sí, me permito el llorar, pero tenemos que seguir adelante. Claro, y uno también diría, bueno, después de perder a Ismael de la manera que lo perdiste, están de la noche a la mañana, tú ni siquiera estabas en el país, quienes estaban eran tus hijos, o sea, la circunstancia, como tú bien dices, fue muy, muy dura, este, yo no sé si uno se prepara, ya estás preparado para la próxima pérdida. No, pero, porque creo que nunca nadie está preparado para perder un ser querido, pero si sabes a lo que te vas a enfrentar. Claro, me refería a lo de CNN. Sí, no, claro, ya para otro cambio, pues, es otro tipo de luto. Claro. Y yo, de hecho, lo hablo en el libro, hay distintos tipos de luto y cuando hablo de distintos tipos de luto es que, y también, cuando les comentaba, te comentaba hace un instante, que no hay forma correcta de vivir el luto. ¿Por qué? Porque lo vi en mi casa con mi hijo, mi hija, los tres lo vivimos de una forma distinta. El luto, yo era a la misma persona que habíamos perdido. Igual la familia de Ismael, igual mi familia, los amigos, pero hay distintos tipos de luto y eso lo entendí con el tiempo. La pérdida de un trabajo es un luto. El que te voten, el que te vayas a la bancarrota, un divorcio, inclusive cuando te das cuenta, por ejemplo, que lamentablemente eres infértil, las mujeres que siempre han llorado ser mamás, pues también es otro tipo de luto. También yo creo, María Ale, que es una cosa de foco, porque cuando se acaba algo o muere alguien, se acaba la vida de una persona querida, muere alguien, se acaba un trabajo, yo he sentido que muere un poco de ti. Totalmente. ¿No? Y ese duelo. Pero no me he dado cuenta que también nace una parte nueva de ti, una parte nueva de tu identidad, una fuerza que no sabía que tenías, una manera de reírte que, o sea, y es cuestión de poner el foco donde es. Y te voy a decir una cosa, no, definitivamente, pero es importante también que las personas a tu alrededor lo entiendan. Ajá. O una botella de vino, aquí estoy. Sí. Es sencillamente eso. El que te digan, no te pongas así. Sí. Ejemplo, a la hora que te votan de tu trabajo. No te pongas así, tú vas a ver que te va a ir bien. Ya va, espérate, yo sé que me voy a ir bien, pero déjame pasar esto aquí. Pero déjame chillar. Déjame llorar. Déjame pasar la rabia de alguna forma. claro, claro. Perdiste a un ser querido, perdiste a tu mascota. Sí, sí. bueno, tal vez no importa, te compras otro y tú vas a ver que estás bien. No, no, ya va, deja que esa persona llore la pérdida de su mascota. Era su vida. Igual con, lamentablemente, personas no lo entienden, pero en el momento hay que dejar que esa persona pase por ese proceso. Ajá. No es fácil para el que está desde afuera, porque siempre tú vas a tratar de alentar de la mejor manera. Y sobre la desinformación, ¿sabes? Porque no sabes cómo actuar. Tanta gente te dice, ah, yo no sabía qué decir, pero le dije esto y metí la pata, porque mi torpeza. Tú sabes que Gabriela Isla es una tanatóloga, que son estas gentes profesionales que se encargan de acompañarte en los procesos de duelo, cualquiera que sea, ¿no? Y ella decía, yo se lo preguntaba, pero ¿cómo tú puedes acompañar a alguien que haya perdido a alguien? Y ella decía eso, es estar, es llevarle una sopa un día que nadie te lo pida, porque también uno dice, desde la comodidad, estoy aquí para lo que necesites, pero en verdad tú no vas a estar y que, Erika fue la que me dijo, voy a llamar para pedirle sushi. O sea, no. Y uno aprecia, te digo, con el tiempo, porque, por ejemplo, cuando sucedió lo de Ismael, al principio está todo el mundo pendiente de ti. Y después la vida sigue. Se diluye. La vida de todo el mundo sigue igual, la de uno fue la que se derrumbó, la de uno fue la que cambió radicalmente. Entonces uno aprecia ese mensajito de vez en cuando, de aquí te estoy pensando, espero que las cosas estén bien. Ese, por ejemplo, el cómo estás, el cambiarlo por cómo vas hoy. Claro. Porque no todos los días estás igual. Qué bueno saberlo de alguien que lo pasó. Y qué te haría bien también sentir. Gaby también decía como que, págale, págale algo, algún servicio, encárgate de las cuentas, los primeros tres meses. Eso de la comida, por ejemplo, que ya te comento, es algo muy común en Estados Unidos. Que, por ejemplo, los primeros días, y a mí me impresionó, me mandaban comida a la casa. Para que yo no me tuviera que ocupar de estar cocinando, pendiente, por lo menos de mis hijos, de la familia que tenía visita. Y me pareció muy bonito. Y ya después, con el tiempo, también era, por ejemplo, necesitas que te ayude con algo. Tienes que hacerlo del carro de Ismael, por ejemplo. ¿Quieres que yo te ayude con ese proceso? Te llevo, te busco. ¿Quién te ha ayudado a tu familia? Mi familia y mis amigas. Es lo que te digo. Tengo una escuadra de amigas que es maravillosa. Porque en un sistema que, bueno, llevabas ya 10 años aquí, pero, bueno, un poquito menos en ese momento que pasó. Pero, quizás muchas cosas las llevaba Ismael. O sea, como a... El tema de todas las cuentas. Eso. Y procesar, te puedo decir, por ejemplo, un mortgage de la casa. Algo tan normal en este país, por ejemplo. Todo el mundo tiene un mortgage. El mortgage era, estaba a su nombre, sin embargo, yo era la esposa. Y pues, hasta una llamada al banco en aquel momento, recuerdo que el hombre me dice, me dice, no, no, mire, si él ya falleció, ya entonces tenemos que hacerlo, o liquida el mortgage. Y entonces pasa eso a su nombre, porque si no, sencillamente va a perder la casa, el banco la absorbe. Y yo, ¿What? ¡Qué loquera! Pero, ¿Te puedes imaginar en medio de aquello que yo estaba pasando? Llorando, escuchando eso. ¿Qué es esto? Igual con el tema del banco, igual por el tema, qué sé yo, la cuenta de la luz, o la cuenta... Son tantas cosas del día a día normal, pero que se ocupaba él. Sí. Que yo estaba medianamente involucrada, pero estás en el aire por completo. Llorando, trabajando, criando unos niños, y de repente te dicen que vas a perder tu casa. Y tú, ve yo. O sea, ¿Qué más? Pero le digo, ¿Cómo vamos a perder la casa? Si yo estoy ahí, yo le dije, no, no, pero es que usted puede estar en el... El hombre evidentemente no sabía nada. Usted puede estar en el documento, pero el mortgage está en nombre de él. Y se le... Exacto. Exacto. Entonces, gracias a Dios, en que el momento cuando yo, claro, estoy comentando después a mi familia, y están unas amigas que me dicen, no, vámonos, yo te acompaño, y nos vamos al banco, y vamos a hablar con esto, y vamos a hablar... Entonces, agradezco que yo tengo, gracias a Dios, tuve, y tengo todavía ese equipo que me ayudó, pues que me apoyó en todo momento. Voy a hacer una pausa en esta conversación para hablarles de opcionyo.com. ¿Y por qué insisto yo en hablarles de opcionyo.com? Porque yo quiero que ustedes sepan que si has estado buscando atenderte, cuidar tu salud mental, hacer terapias psicológicas, y no sabes dónde hacerlo, a quién preguntarle, dónde hacerlo de manera segura, o de repente tener a alguien que te guíe en esto, con qué profesional verte, de qué hablar, cuántas veces a la semana, por cuánto tiempo lo debo hacer. El sitio para hacerlo es opcionyo.com. Esto es una maravilla, porque es una plataforma en español, donde cuando entres, una consultora de bienestar, te va a hacer una serie de preguntas, vas a tener una conversación con ella, y ella te va a guiar en ese camino de bienestar que vas a echar a andar dentro de opcionyo.com. Porque en opcionyo.com no solamente vas a conseguir terapias psicológicas, sino también masterclasses, y compartir con una comunidad que quizás también está transitando por lo mismo que tú. Miren, nada como hacer terapia, y tener a alguien que te ayude a pensar, que te dé ideas, para darle solución a cosas que de repente no le ves la salida. Así que yo no me voy a cansar de recomendarles opcionyo.com, porque tu bienestar es su prioridad. Pero lo que hablaba con ella, por cierto, reciente, con una de ellas recientemente, es si la persona que está mal no busca ayuda, lamentablemente los demás no tienen forma de saber qué es lo que está pasando contigo. Y eso pasa en todo. Pero muchísimo. En todo. Porque dicen muchas personas, y conozco a varias que dicen, pero es que ¿para qué voy a molestar? Ya va. Sí. No. Para eso, en teoría, son las amigas los amigos, y en las buenas y en las malas se ve definitivamente de quiénes son los amigos. Bueno, pero tú no tuviste esa limitación. Yo me di cuenta de quiénes eran solo en las buenas, y me di cuenta, y gracias a Dios, son muchas las que en las malas estuvieron conmigo. Y mi familia, que siempre ha sido un apoyo increíble. Mari, cuando yo te dije decisiones difíciles, vida fácil, obviamente para nadie la vida es fácil, pero es más llevadera. Mentira, hay personas que son, que llevan una vida relativamente... No, pero es digamos más llevadera, o sea, si tú tomas las decisiones difíciles ahora, más adelante, todo puede rodar mejor. no, claro, sí, sí. Cuando me refiero, cuando te dije eso, me refería específicamente de volverte a enamorar, de presentárselo a tus hijos, de que te pidió matrimonio. A mi familia, no te creas, mi papá pensaba que yo tenía 15 años, y era la primera vez que estaba yendo un novio a la casa, yo decía, ¿qué es esto? O sea, hay que, o sea, la valentía que hay que tener, ¿no? Hay que atreverse, Erika. Sí, hay que atreverse. Hay que atreverse, a pesar de los miedos. explicarle a tus hijos, a pesar de los miedos. Vivir juntos los cuatro. ¿Cómo transitaste, cómo lidiaste con eso? ¿O no hubo mucha... No, la realidad es que, mira, yo no sé, yo tengo que agradecer muchísimo a mis hijos, y son una bendición en mi vida, porque, bueno, si lo dicen desde que nacen, es tu bendición, también son todos los dolores de cabeza horrorosos, eso lo vamos a hablar en otro momento, espantoso, yo he llorado, me he puesto brava, está, mira, de todo, pero, en este caso, ellos, yo creo que me vieron tan mal, claro, y eso que, pues, evidentemente yo trataba por momentos de disimular, pero me vieron tan mal que me decían, ma, pa te quiere feliz, pa te quiere feliz, y era algo que me decían constantemente, Mirana en algún momento me preguntó, tú te, es más, tú te volverías a casar, y le dije, mi vida, o sea, no me pregunte eso porque es que no, pero, mamá, tú nunca sabes, tú puedes ser feliz, tú puedes enamorarte otra vez, y yo, mira, no me pregunte, ahora te voy a decir que no, vamos a esperar un tiempo, yo no sé, qué puede pasar, y me di cuenta en ese proceso que, a ver, cuando un día, y te voy a decir una cosa, como una canción que escuché, pero también me pasaba mucho cuando veía personas mayores agarrados a la mano, caminando parejas de estas, viejitos, bellos, agarrados, tomados a la mano, caminando en la calle, y yo decía, al principio, me daba mucho dolor y lloraba porque eso era lo que yo quería, y creía que iba a tener, y se había desaparecido, y que ya no lo iba a tener, y luego empecé a ver eso, y yo decía, Dios mío, yo quiero eso, yo quiero volverme a sentir así, yo quiero volver a ser feliz, hay una canción que recuerdo que se llama Vivo, y parte es eso, es sentir, o sea, cuando estás vivo, tienes que atreverte a sentir lo bueno y lo malo, como venga, y fue cuando dijo, ok, si yo quiero volver a ser feliz en algún momento, tengo que comenzar por mí, a buscar esa paz, a estar bien conmigo, porque es mentira, que mira que un novio que te va a llenar, y te va, no, si tú no estás bien, depositarle toda esa responsabilidad, ese pobre hombre, ese pobre hombre, porque además también le vas a echar la culpa de todo cualquier cosa que pase, y resulta que la que tiene, eres tú, vas a seguir tú con ese yunque encima, la loca soy yo, no, a ver, lo de la loca soy yo, por supuesto es bromeando, pero si yo decía, yo tengo que arreglar mucho este desorden emocional que yo tengo, y fue lo que comencé a hacer, comencé a trabajar en mí, una vez que se presenta a Luciano, que llega de repente a mi hija y decía, ¿qué es esto? ¿Quién eres tú? Ya me entiendo, esa es la peor parte, era mi amigo, pero nunca me gustó, entonces, claro, sí, qué extraño, si yo nunca te vi, jamás, ¿dónde estabas tú? Jamás, es más, en algún momento yo llegué a preguntar por Luciano, pero era porque una amiga, una amiga que por cierto estábamos hablando hace poco de ella, antes de comenzar, me estaba preguntando por él, porque le, ¿sabes? como que le gustaba, y no sé qué, y yo, ah bueno, déjame preguntar, mira, por fin, porque la verdad que si tiene novia o no tiene novia, ¿cuántas novias? Pero nunca nada, y por eso ese día cuando nos vimos, fue exactamente igual como cuando me vi con otros amigos, en algún momento durante todo ese periodo, y con amigas, cero, cero, nada, y de repente era Luciano, y yo, ¿qué pasó aquí? Entonces claro, primero lidiar con eso, y recuerdo que este squad, que también incluye a mi cuñada, la que está casada con mi otro hermano, me decían, María Elena, no pienses, deja que fluya, deja que fluya, tú para todo tienes que buscar un porquera, Sí, la mente, la mente, todo es mental. Exactamente, el tema de que te sabotea la mente, sí, y de verdad comencé a, ok, vamos a dejar que esto fluya, a ver qué sucede, cuando llegó el momento de decirle a Miranda, me acuerdo, y a Andrés le iba a decir, cuéntame, que me habían invitado a cenar, un amigo, porque espérate, yo le había comentado de las otras almuerzos, o un café, o cenar, es más de Luciano, le había dicho, no, me voy a encontrar con un amigo venezolano, que vive en Bogotá, y está acá en Miami visitando, entonces me voy a ver con él, nos vamos a tomar un café, ah, ok, perfecto, pero ya era ir a cenar en otro plan, entonces le digo, Miranda, mira, que tú sabes, te acuerdas del amigo aquel, que yo te comenté, bueno, resulta que yo estaba hablando con él, y me invitó, está aquí en Miami nuevamente, y me invitó a cenar, you're going on a date, me dice, ¿bajas en una cita? Y yo, no, mamá, claro que vas en una cita, y yo, bueno, bueno, sí, bueno, voy a cenar con él, ¿qué te vas a poner? Y yo, yo estaba asombrada, porque yo no podía creer, la reacción de ella, y más bien después me decía, ¿estás emocionada? ¿estás nerviosa? Y yo, sí, mira, hay una complicidad muy bonita con ella, y Andrés también ya después me ganaba mamá tranquila, y cuando lo conocieron, lo conocieron en medio de la pandemia, por una videollamada. ¿Qué tal? Y luego, pues por supuesto en persona, pero yo recuerdo eso, cuando fue a conocer a la mamá de Luciano en Bogotá, que él la lleva de Venezuela a Colombia, y yo viajo, y estoy yo en inmigración, y por supuesto le escribo en el aeropuerto a mis hijos, le digo, mira, ya estoy aquí en el aeropuerto, estoy haciendo la cola de inmigración, y Miranda me dice, ¿estás nerviosa? Y yo, ¿por qué? Me dice, ¿vas a conocer a la mamá de Luciano? ¡Qué risa! Entonces con ellos ha sido... Y ese miedo también que hay como que si esto, ¿para dónde va? O sea, ¿en qué momento hacerle saber que esto es serio? No sé a dónde va. ¿Sabes qué? Yo creo que ellos se fueron dando cuenta cuando me escuchaban, hablando tanto con él. ¿Tú cuándo te diste cuenta? Ah, ¿cuándo me di cuenta yo? Una madrugada. Desaste de sin dormir. O sea, porque yo sé que muchas, y se lo pregunto a por madres solteras que dicen, ¿cuándo es el momento de presentarle a alguien? Porque bueno, tú puedes salir con uno, y de repente tomas un café con otro, y tienes una conversación con otra, ponerlos así conservadores. Exacto. Pero ¿cuándo sabes que esto puede durar más? El momento de presentárselos a ellos fue porque, claro, me veían hablando todo el tiempo con él. Claro. Yo hablaba durante la pandemia, por videollamada muchísimo, y con la puerta abierta del cuarto. Y ellos me decían, tal cosa, y yo les contestaba, y yo seguía aquí hablando. Se daban cuenta que era algo ya constante. No era esporádico. Luego lo conocieron allí, y después entonces les comenté que él iba a viajar a Miami, y que pues bueno, que lo iban a conocer. Y ellos estuvieron, ¿sabes? Muy tranquilos. De verdad que gracias a él lo tomaron bastante bien. Luciano, ojo, súper importante también, siempre fue muy respetuoso. De ellos, no solamente de ellos como mis hijos, de ellos como adolescentes en una etapa complicada, pero de Ismael, presente en nuestras vidas. ¡Guau! Claro, qué reto. Siempre. Siempre. Y yo se lo comenté a él desde un principio, en mi casa siempre van a haber fotos de Ismael, en mi casa siempre vamos a conversar de Ismael, pues cuando salga el tema, por alguna razón. Y él siempre lo entendió, y lo entiende todavía. Y muchas veces tiene como esas sensibilidades de darse cuenta, cuando quizás Miranda, porque Andrés es un poco más cerrado, como hombre al fin. Sí. Miranda, hay días, por ejemplo, cuando es el día del padre, en su cumpleaños, por alguna razón, y yo nunca supe por qué Diosito la puso a nacer el mismo día que yo. Yo no quería, pero ella nació ese día. Pero de alguna forma, fíjate, para ese momento, después que se fue Ismael, nos sirvió de compañía, y de no caer en la tristeza. En fechas distintas. Si no, exacto, si no que nos tuvimos que apoyar la una a la otra. No nos provocaba absolutamente nada, pero nos provocaba para levantar a la otra, a la otra en ese momento. Entonces, él siempre ha sido muy respetuoso de ellos, muy seguro. En la casa todavía, cuando tenemos reunión, que yo digo, family meeting, reunión familiar, ellos, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Porque siempre generalmente es para regañarlos por una cosa o por otra, para hablar. Y Luciano siempre tiene muy presente el tema que, y se los dice, muchas gracias por haberme permitido estar aquí, por darme la bienvenida a su casa, por todos estos momentos que hemos compartido en familia, aunque yo sé que evidentemente yo no pretendo, y se los dijo en varias oportunidades, yo no pretendo ser su papá, pero yo estoy aquí para cuando me necesiten, para cualquier apoyo. Entonces, yo creo que ellos siempre vieron eso, además de lo que me decían ambos, me hacía muy feliz. Claro. Entonces, ¿cómo te puedes negar a eso, a la felicidad de tu mamá? Andrés, dijeron momentos donde me decía, claro, él se aprovechaba también. Porque Andrés me decía, cuando viene Luciano, y yo, ¿por qué? Me decía, no, no, es que cuando él viene, tú estás como más feliz y das permiso para todo. Bueno, por lo menos sincero. Sí, hay una, eso sí tenemos de verdad en casa, que tratamos de ser muy sinceros. Yo creo que eso es parte de todo. Cuando pasó esto, ese nene, Andrés estaba tan tranquilo, tan confiado, y me decía, mamá, o sea, te va a ir buenísimo con este proyecto, y con el otro, no lo dudes. Yo sé que puedes tener miedo, pero no lo dudes, te va a ir buenísimo. Claro, da miedo, y esto yo lo hablé con María Celeste. Ajá. ¿Te acuerdas que María Celeste salió de El Rojo Vivo, de la noche? Después de muchísimos años. Como pasa mucho aquí, en este país, ¿no? Este, ¿dónde, a dónde uno lleva todo lo que ha aprendido? Es como, como te ha tocado hacer a ti. Después de RCTV, que emigraste, viniste para acá, tuviste unas oportunidades en otros canales, pero CNN fue como, la puerta grande, y la puerta por mucho tiempo, y ahí te quedaste, desarrollaste más aún, tus habilidades. Y me encantaba, te digo, me encantaba trabajar en CNN, para mirar todo un reto. Y a otro matiz, en tu carrera. A presidentes, expresidentes, cancilleres, exministros, hablar, yo amaba, en Panorama Mundial, de verdad me encantaba, y era algo que nunca en mi vida había hecho, hablar de Rusia y Siria, Corea del Norte, bueno, con Ucrania, evidentemente lo más reciente, exacto, era Israel, los palestinos, el conflicto, tratar además de digerirlo, y hacerlo lo más fácil, a ver, porque todos estos conflictos son, de verdad, muy difíciles de entender muchas veces, y trataba, durante mi conversación con un invitado, o la manera como informaba, que la gente lo entendiera lo mejor posible. Claro. Entonces era todo un reto, pero no sabes cómo yo amaba eso. Eso es una de las cosas que ahora me siento como que, y leo las noticias, y estoy al tanto, pero es como, ¿a dónde llevas eso? Eso le preguntaba a María Celeste, este mercado, que bueno, el mercado latino, casi todo está en Miami, en Los Ángeles, como no, no abundan las oportunidades, en los medios tradicionales, ¿no? Hoy en día, gracias a la era digital, millones de oportunidades, pero digamos, en estos medios tradicionales, que son, donde nosotras nacimos, y conocemos, y donde nos tenemos, hemos tenido que hacer un trabajo de desapego, importante, y entender que hay muchas otras posibilidades, de seguir comunicando, pero, es esa, otra vez, ¿no? Explicarnos lo inexplicable, ¿a dónde llevo yo a esta mujer, que te has convertido, esta profesional, una mujer que ha pasado por todo lo que ha pasado, que has aprendido, que te has fortalecido, una mujer que se ha mantenido, una cosa tan bonita, que leí, y tú eres la representación de eso, que has tenido la fortaleza, de mantenerte suave, Mari, porque te pudiste haber puesto, totalmente, súper dura, como nosotros somos las mujeres, y que yo soy la dura, el muro, pues, o sea, una cosa muy dura, y muy agria, sí, muy, porque, porque podemos caer en eso, y es que cuando eso pasa, es completamente normal, o sea, los golpes, a ver, los golpes son tan fuertes, que llega un momento, como no te quieres sentir así nuevamente, sencillamente te proteges, sí, te proteges con esa, esa barrera, ese muro, esa fortaleza, y te endureces, te endureces, exactamente, te endureces mucho, pero tú has sido la muestra, de que bueno, has tenido la fortaleza, de mantenerte suave, sí, ante la vida, y las cosas que te han sucedido, y el deslucionado, porque fíjate que más bien, el amor, quise cambiar para, para positivo, y cuando me di cuenta, que me estaba convirtiendo en eso, donde me estaba cerrando, absolutamente todo, me estaba cerrando a sentir, fue cuando hice ese análisis, de qué puedo cambiar de mí, que no me gusta, o en qué puedo ser mejor, y una de las cosas, que sí me gustaba, de mi personalidad, de siempre, es esa cercanía, es ese poder conversar, con los demás, es ese respeto, lo que no me gustaba, quizás era más bien, esa parte dura, en lo que por un momento, pude llegar a convertirme, después que pasó, lo de Ismael, y dije, no, yo quiero seguir siendo, de hecho, ahora con esto del libro, Luciano me dijo, tú entiendes, que acá, te estás exponiendo, mucho más, y le dije, pero sabes qué, pero tú compartes mucho, mi vida realmente es un libro abierto, ahora lo estoy poniendo en letras, tú compartes, yo a veces veo cosas que comparte, y digo, wow, qué valiente, yo de verdad, abierto completamente el corazón, pero es que es parte de, de ser humano, de ser sensible, porque la realidad es que, muchas veces, ojo, lo que no me van a averiguar, esperemos que nunca, de verdad yo llegue a eso, es hacer un live, o un post, yo llorando, porque no lo hice, ni siquiera cuando sucedió lo mismo, y le di las gracias, a todo el público, la realidad es que, todos lloramos, todos nos ponemos bravos, todos pegamos fritos, pero, yo trato de llevarlo, lo mejor posible, y lo que transmito, a través de mis redes, es María Alejandra Requena, no es nadie más, como me ven, es más, muchas veces, el otro día me dice, bueno, fue hace bastante tiempo, me lo dijo una persona, que quiero, me dice, tú no puedes salir así, como una loca, todo el tiempo, tú eres una figura pública, y le dijeron, que el problema de verdad, es que ya esa gente, todas las personas, que me ven, por lo menos atrás de las redes, me ven como una loca, todo el día, porque yo postreo, en cualquier momento, entonces me digo, mira, esta soy yo, está la parte, cuando uno se arregla, y tú vas a tener un evento, parte de la vida, o para la televisión, parte de tu trabajo, en ese caso, pero esta soy yo, y yo prefiero ser, les dije, mira, y cuando, Luciano me lo comentó, les dije, es que yo quiero, que las personas sepan realmente, que sí, o sea, lo que pasamos Andrés Miranda y yo, fue muy fuerte, yo quiero que sepan, por ejemplo, cuando han habido los cambios, cuando fue lo de RCTV, cómo se sentía uno, la cruda realidad, no lo que la gente, por ejemplo, quizás pensará, ay no, pero es que ella, ella tiene una vida tan fácil, tan chévere, no le pasa nada, no, todos sentimos, todos sentimos, la cosa está en cómo te recuperas, y sigues adelante. Claro, y entonces ahora, cómo llevas eso, o sea, como, ese pensamiento de, perfecto, tú tienes tus otros proyectos, pero, ¿a dónde llevo yo todo lo que sé ahora? ¿A dónde continúo esta carrera? Sabes que entiendo, perfectamente tu punto, pero, yo prefiero verlo como parte, de la experiencia que he tenido hasta ahora, y que el día de mañana, pues, la tengo allí, así como cuando yo llegué a este país, a comenzar de cero, yo venía, nadie me conocía, pero yo traía toda la experiencia, de haber trabajado por muchos años en RCTV, eso estaba allí, eso lo cargaba conmigo, y fue lo que me tocó demostrar después, y por eso, gracias a Dios, llegué a donde llegué, tuve las oportunidades, supe aprovecharlas, y llegué a CNN, a un horario prime time, en CNN en español, que llegaba a más de 35 millones de personas, bueno, y los primeros años, que eran las madrugadas, las madrugadas alegres, estábamos viendo en estos días, la serie de, de Morning Show, no, sí, creo que se llama así, que es el que, no, el que es en, Apple TV Plus, este, la de Johnny Brown y Sony, ajá, exacto, a las tres y media de la mañana, a las tres y media, yo me despertaba a las tres, yo me despertaba a las tres de la mañana, había días donde, dependiendo si le tocaba a Alejandro maquillarse antes, yo me, ¿cuántos años? así estuve, casi cuatro años, y no es fácil, por eso mi viernes, que te quiero viernes, llega porque, todos los días, yo me despertaba, sin sol, sabía, cuando yo decía, él sé viernes, que te quiero viernes, yo decía, mañana me despierto con el sol, mañana va a estar el sol, hablando de que yo me despierto, entonces claro, por eso es que viene eso, pero fue muy duro, porque además, no era que yo llegara a mi casa, a hacer una siesta, yo llegaba a mi casa, a seguir con mi ritmo de mamá, de trabajo, de preparar entrevistas, de ocuparme de la casa, también del béisbol de Andrés, o del arte de Miranda, y me terminaba acostando a dormir, a las once de la noche, para despertarme otra vez, a las tres de la mañana, era muy fuerte, y por casi cuatro años, estuve así, por eso Luceno me decía, que horrible eso, despertarse todos los días, a las tres y media de la mañana, y yo lo vi así como que, lo sé, mucho gusto, mi nombre es María Alejandra Aguilera, estuve en Café CNN, por mucho tiempo, pero no, lo que comentabas con esto, es experiencia, el día de mañana, yo puedo, en una escena perfectamente, puedo hablar de estos temas, que te estoy comentando, y que me encantan, del Middle East, o del Medio Oriente, o de Corea del Norte, los conflictos con Corea del Sur, lo que pasa con Japón, China y Vietnam, etcétera, es experiencia, es knowledge, es conocimiento, el día de mañana, se presenta, otra oportunidad, en televisión, en radio, podcast, con invitar a, en cantidad de personas, con distintos tópicos, y, aunque soy maniática, de prepararme, cada vez más, para cualquier reto, que se me presente, ya tengo una base, ya tengo una experiencia, y yo creo que eso, solamente puede sumar, sí, claro, obviamente, y ahora, preguntarse, eso de, bueno, qué quiero hacer, que creo que es una pregunta, muy importante, difícil de contestar, donde tiene que haber, mucha reflexión, pero, ¿sabes que la parte buena, dentro de lo malo, es que yo venía, coqueteando con eso, ya tú venías mástica, entonces, ya el libro, lo tenía adelantado, lo terminé, fue a raíz de todo esto, ahí fue cuando dije, ok, ya, me senté, y recordé mucho las palabras, de Leonardo Padrón, por cierto, que dice, que el mejor compañero, de un escritor, cuando está en el proceso, es la soledad, es totalmente cierto, pero yo vivo con, tres personas y un perro, entonces estaba complicado, y me tenía que despertar, a las tres de la mañana, Erika, retomando un poco aquello de café, tres y media, cuatro de la mañana, dependiendo del día, a escribir, que tal, y era escribir, para poder terminar realmente el libro, y luego repasar todo, releer todo, pero es parte de lo que me tocó hacer, y me gustó, porque me mantenía distraída, y me gustó ir revisando, distintas etapas de mi vida, distintas experiencias, y ya ahora entonces, concentrarme también, en la siguiente etapa, entonces, como ya venía diluyendo, un poquito eso, ya concreté, la primera parte de mi proyecto, y viene la siguiente parte, de mi proyecto, que ya la semana que viene, por ejemplo, comienzo, toda la semana, voy a estar estudiando, de nueve de la mañana, cinco de la tarde, en marzo tengo, voy a hacer lo de la certificación, que te estaba comentando, pero en marzo tengo otra certificación, que va a ser de ocho de la mañana, ocho de la noche presencial, así que, lo que te digo, igual como soy maniática, de prepararme lo mejor posible, para esa siguiente etapa, ese reto, que me va a llegar, pues trato de hacerlo, desde ya, todo lo que puedo ir aprendiendo, en ese caso, soy como una esponjita, y trato de prepararme, para no solamente, hacer un buen trabajo, y creer yo, que estoy haciendo un buen trabajo, sino llegar de la mejor forma, a las demás personas, para que realmente el mensaje, pues, sea útil, para sus vidas, en el día a día, y a futuro, sí, una traductora de la información, exactamente, somos comunicadoras, desde hace mucho, y aquí seguimos, María Le, y cómo tú definirías, esta nueva etapa de tu vida, tienes una palabra, cómo la definirías, cómo la sientes, es que, en realidad, es un nuevo comienzo, pero es un nuevo comienzo, en una etapa, ya madura, entonces me gusta, hay muchas personas, que, tienden a, cuando llegan a cierta edad, a sentirse viejo, y, yo sé que el cuerpo, te lo va diciendo, de distintas maneras, pero yo, lo veo más como eso, como la madurez, la experiencia, y es un renacer, muy bonito, en esta etapa de mi vida, es un renacer, es un renacer, es un renacer, muy bonito, en esta etapa de mi vida, es darme cuenta, y eso me tiene muy contenta, que puedo, no solamente, ayudar a otras personas, sino sentirme bien, en el proceso, ya estoy en una etapa, en donde sé que puedo, llámese a una persona, inmigrante, llámese a una mamá soltera, llámese a alguien que haya perdido, un ser querido, llámese a alguien que haya perdido, su trabajo, que se haya ido a la bancarrota, o lo que, lo que le haya sucedido, ya estoy en una etapa, donde puedo, de alguna manera, tratar de aportar, sin que me afecte, emocionalmente, tú sabes que dices eso, y estaba pensando, en hacerte una pregunta, ¿cuándo fue el momento, que pudiste hablar sobre este tema, de las pérdidas, no tanto CNN, sino Ismael, sin llorar? A ver, en casa, en privado, en realidad, uff, ya había pasado más de un año, en público, yo creo que sería, dos años y medio, tres años, pero, lo que todavía, me pasa, y, yo creo que eso, va a suceder el resto de mi vida, es que si me conecto, con lo que pasaron mis hijos, sí, es inevitable, sí, 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 que se, me hago el guarapo, que llore, que el corazón, se me ponga chiquitito, porque, como se los he dicho a ellos, yo daría la vida, porque ellos no hubiesen tenido, que pasar por lo que pasaron, porque ya una pérdida, de un ser querido, es muy difícil, tener que vivirlo, de la forma que ellos lo vivieron, fue horroroso, entonces, eso todavía, por ejemplo, en el libro, hay una parte, de donde yo cuento, un poco más en detalle, todo, y era imposible no llorar, de hecho, en un momento, yo estoy escribiendo, cuando estaba, mentira, ya estaba, era revisando, y estaba sentada, en el patio de la casa, escribiendo, con un café, leyendo, con un café, y sale Luciano, para decirme que iba, no sé dónde, y me ve y me dice, ¿estás bien? porque claro, yo estaba, se me, habían salido las lágrimas, es inevitable, porque son mis hijos, claro, y toda la vida lo van a hacer, y se porten bien, se porten mal, duelen, porque los hijos, los hijos, así como uno los ama, también puede doler, y puede doler muchísimo, es el gran amor, esa distinción, pero, sí, porque ya llega un momento, donde yo a Ismael lo comencé a recordar, con sonrisas, ya, y esa parte es bonita, cuando uno, a ver, la primera parte, recuerdo, cuando reí, y lloré al mismo tiempo, me di cuenta, ok, estoy en el camino correcto, ya, exacto, ahí voy, porque al menos, ya no es solamente el dolor, las lágrimas, sino recordar cosas bonitas también, pero, es parte de, de un proceso, que, me pasó, me sucedió mucho con esto que te comentaba, que había algunos que, por ejemplo, por, las redes, me escribían, y por privado, y por cosas de la vida, me llegaba así ese mensaje, que habían perdido su esposo, o que habían perdido su esposa, y que pensaban inclusive, en, en quitarse la vida, sí, porque ya las cosas no tenían sentido, es muy duro, es muy, muy duro, y yo los entendía, y trataba de hablarlos, y trataba de hablarles, y aconsejarlos lo mejor posible, inclusive, por supuesto, con el tema de, de que busquen ayuda, de buscar ayuda profesional, pero yo en ese punto, todavía estaba, y los, y me di cuenta, por muy, al menos año y medio, después de lo de Ismael, me costaba mucho, yo me cargaba más, y seguía hablando con estas personas, te cargabas con las historias de los demás, me cargaba con el dolor de estas personas, claro, me conectaba de una forma, y no digo que, ojo, yo no puedo conectar ahora, todavía, pues, he conocido personas que han perdido sus seres queridos, y te puedes conectar, pero ya es una forma diferente, ya estás más tranquila, ya tienes la experiencia, hay, hay madurez definitivamente, sobre lo que sucedió, en aquel momento, yo lloraba, horrores, por lo que ellos estaban pasando, y yo decía, Dios mío, si yo quiero en algún momento poder hablar de esto, yo tengo que aprender a, a calmarme, y tuve que trabajar en eso también, yo decía, pero influye mucho el tiempo, Mari, ¿no? El tiempo, mira, yo sé que la gente dice, no, eso es mentira, que el tiempo, y en el momento, ojo, cada vez que alguien te dice, no, ya con el tiempo, ya viene este momento, me digas, el tiempo, no sabes lo que estoy viviendo, claro, eso lo dice uno por dentro, yo no lo decía, sí, 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 pero yo dije, no, ya va, ya va en ese momento, necesitas precisamente, que te den tu tiempo, para pasar ese dolor, para sufrir, porque sí se sufre, sí, sea lo que sea la persona, o el nexo que tuvieras, tienes que dejar que esa persona pase, por eso que es verdad que el tiempo ayuda, el tiempo ayuda, en mi caso, a cicatrizar, ayudar a que ese corazón se vaya pegando, mil pedazos, vaya un poquitito, poco ahí, pero esa cicatriz está ahí, eso está ahí, ese dolor siempre está ahí, a mí me llama mucho la atención, cuando la gente dice, ay, ya se le olvidó, y digo, bueno, definitivamente esta persona nunca ha tenido, una pérdida, de un ser querido, y que bueno, maravilloso, y ojalá nunca tengas que experimentarlo, pero es imposible, que uno olvide, a quien amó tanto, es imposible, eso no pasa, si hay gente que amas, y sigue viva, y ese amor se transforma, ese amor se transforma, pero lo sigues queriendo, como me dijo mi hija, también inclusive, porque en el momento, en el momento de confusión, con Luciano, yo dice, pues como yo pude querer, tanto a alguien, y ahora quiero tanto a esta, pero ya ves, que no tiene sentido, o sea, ¿cómo es esto? Ay, qué buena pregunta, y ella también, ella me dijo, ma, así como cuando nació Andrés, y tú te imaginaste, que nunca podías querer a nadie más, nací yo, y ahora soy tu favorita, y por supuesto, el gesto de no eres mi favorita, yo sé ma, yo sé, pero me dijo, el corazón sigue creciendo, el corazón es grande, y es verdad, son formas distintas, de amar, son personas completamente distintas, pero es verdad, el corazón sigue creciendo, y más bien, yo prefiero conectarme, con lo bonito, que me está pasando, con esa sensación, esa emoción, tan linda, que te llena, que, negarlo, puche, o sea, decirle, no, no quiero, y quedarme con el vacío, si me equivoco, Erika, pues me equivoqué, pero lo intenté, pero está siendo feliz, en la equivocación, gracias a Dios, pero eso es lo que muchas personas, no entienden, y ojo, lo he hablado también, con personas, que han pasado por un divorcio, pero te sientes que tienes que dar, explicaciones, Mari, no, no, pero creo que si alguien, quiere escuchar, o quiere saber, aquí estoy, cuando lo necesiten, pues le voy a dar, la posibilidad, para que puedan hablar conmigo, cuando lo he conversado, con amigas, que se han divorciado, y están muy mal, porque es lógico, un divorcio es terrible, también, le digo, yo sé, que ahora, te tienes que estar sintiendo, terrible, porque además, es recomponer otra vez tu vida, y ahora qué, para dónde voy, claro, buscar tu identidad, quién soy ahora, exactamente, sin esta persona, sin esta persona, sin ser la que era antes, de la persona, exactamente, te tienes que, tienes que encontrarte, porque ni siquiera, es reencontrarte, es encontrarte, en esa etapa de tu vida, donde estás, pero la realidad es, que la vida sigue, y depende de ti, si tú, no solamente avanzas, te encuentras, y sigues adelante, si en algún momento, se te presenta la oportunidad, y tú quieres volver, a intentar, el amor, pues bueno, por qué no, hay personas que le tienen terror, por qué no quieren equivocarse nuevamente, o que las hieran, lo mismo, exactamente, no, no quiero, si no quieres enamorarte, no te enamoras de ti, ya está, eso también es válido, claro, pero los miedos, hay que, no se puede permitir, que los miedos, te controlen, tú sabes que hay una técnica psicológica, bueno, una técnica psicológica, no sé cómo lo llamaban los psicólogos, porque no soy psicóloga, he hecho mucha terapia, que es otra cosa, que dicen, que cuando te pasa un evento, estresante, traumatizado, no sé, algo, te pasa un trauma en un avión, y crees que eso pueda afectarte, en tu manera de viajar, y de trasladarte, te mandan a montarte en otro avión inmediatamente, para que pierda miedo y significado, lo que te pasó anteriormente, para que borre, y esto lo estaba hablando también con una amiga, que me decía, como que lo voy a tener que volver a hacer rápido, ah, una amiga que estaba haciendo un proyecto en televisión, que odiaba, y no le gustaba para nada, y estaba rezando hasta que se acabara, para volver a hacer otro, porque no quería quedarse con la sensación, que determinara, que ella odiaba la televisión, sino que necesitaba como curar rápidamente ese trauma, hay que enfrentar esos miedos, hay que enfrentar ese trauma, mira, me hiciste recordar, mi hija muy pequeña, tenía cinco años, cinco años, estaba en el mar, jugando con mi mamá, pues una al lado de la otra prácticamente, y una medusa grandísima, aguamala, jellyfish, como le llaman, pero era grandísima, se le pegó en la pierna, le envolvió la pierna, aquello fue horroroso, no sabes cómo esa niña pegó gritos, aquello fue espantoso, bueno, llegó Rescue 911, porque ella era alérgica a picadas, y no sabíamos si era alérgica a este tipo de picadas también, Dios, bueno, ella todavía hoy en día, tiene una cicatriz feísima, de eso, gracias a Dios, ella lleva su cicatriz, se pone sus shorts, y no le importa, y maravilloso, pero te puedes imaginar que ella no quería volver al mar, ella no quería ir a la playa, no quería meterse en el agua, no había manera, y pues tuvo que enfrentar eso en ese momento, evidentemente estaba pequeña, yo la obligué, sí, la obligué, a lo mejor psicólogos, no, eso no se hace, no lo sé, pero bueno, tratando de aprender ahí ensayo de error, como mamá, yo dije, no, ella tiene que enfrentar estos miedos, y tiene que darse cuenta que puede entrar al mar otra vez, que puede jugar, que puede llegar a disfrutarlo, ahora tenemos que ser, por supuesto, estamos pendientes, si la banderita está amarilla, está morada, si ahí está viendo así, a ver si ella hueá mal o no, hay todavía a estas alturas, después de tantos años, pero hay que enfrentar los miedos, y es lo que he tratado de enseñarle a mis hijos, desde un principio, sí, para que no te limiten la vida, Andrés cuando perdió a su papá, la última vez que estuvimos los cuatro juntos, fue en un campo de béisbol, él jugaba a béisbol, y fue muy difícil volver a ese mismo campo, sin el papá, sin el papá, y tuvo que hacerlo, y lo admiré impresionante, porque además en aquel momento, ese juego estuvo de pitcher, le fue muy bien, y yo sentí una admiración por mi hijo increíble, porque yo decía, qué bueno está enfrentando esos miedos, y es parte de lo que, o al menos yo creo, debemos hacer inclusive con nuestros hijos, y nosotros como personas, porque es que no nos queda otra, sino seguir adelante, tratar de vivir la vida lo mejor posible, claro, totalmente, y para ello hay que enfrentar los miedos, totalmente Mari, pero pues bueno, ahí seguimos enfrentando miedos Erika de la Vega, no, pero bueno, se nota que estás en un lugar luminoso, que te diste la oportunidad, que te atreviste, y que se necesita mucho coraje para atreverse, y mucha valentía, eso como te decía, y mucha fortaleza para mantenerse suave, abierta, con el corazón abierto, este, y bueno, qué lindo aprender de ti, este, obviamente nadie quiso que, nadie quiso aprender de ti, no, para nada, si esa es la circunstancia, y eso es lo que, me tocó vivir, tocó, tú sabes que en algún momento la gente, por supuesto, muchos te dicen, tú eres fuerte, tú vas a estar bien, no, soy fuerte, no quiero ser fuerte, no me interesa, ser fuerte, yo lo quiero aquí, otra vez, oh, quiero mi estabilidad, no, me interesa ser fuerte, pero porque en ese momento estás muy revuelta, pero la realidad es que cuando uno en retrospectiva, dice, sí soy, y sí voy a seguir adelante, y cuando pasó, por ejemplo, esto, lo de CNN también, que Miranda sí, pues estaba como un poquito afectada, porque era como, ajá, y ahora, y ajá, mamá, y ahora, ajá, qué vas a hacer, qué vas a trabajar, y pues ya medianamente sabían, pero lo conversamos también, yo tenía esa convicción también igual, yo dije, me va a ir bien, y lo voy a hacer, ¿cómo? vamos a ver, estamos en terreno desconocido, pero lo voy a hacer, pero igual permíteme llorar, permíteme moverme, y permíteme mi momento de inestabilidad, claro, porque es que se acaba, se acaba una parte de ti, se acaba una manera de trabajar, yo, yo lo, yo pienso mucho cuando dejé la radio, y, y yo me acuerdo que yo lloraba muchísimo, yo, yo igual, o sea, como fue una pérdida que yo lloraba de la, de haberme despedido de la radio, lo lloraba, yo hablaba en público y lo lloraba, yo hablaba donde sea y lo lloraba, pero así como, voy a empezar a hablar de la radio, voy a llorar, y fluto, sí, voy a llorar para que sepan, y avisaba, esto yo todavía no lo sé, no sé lidiar con esto todavía, este, pero más allá de que se terminara un trabajo, se, 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 se dejaba de hacer, yo dejaba parte de mí ahí, totalmente, yo más nunca voy a trabajar así, claro, nunca voy a hacer radio así, yo nunca voy a decir lo mismo que dije en esa etapa, ibas a, ibas a hacer radio todos los días, todos los días, a menos que tú eras de vacaciones, sí, sí, pero si no era todos los días, y, y es despedirte de una parte de tu vida, porque no se va a repetir, van a venir cosas nuevas, sí, claro, todo bien, pero, sí, es saber decir adiós también a esa parte de ti, que se va ahí, que se queda ahí, y que, bueno, el agradecimiento, creo que es la única, o de las pocas herramientas efectivas, que te ayudan a, sí, a, a pasar esa etapa de vida, como, agradezco todo lo que tuve, todo lo que di, lo aproveché de estar, ok, ya, voy a dejar eso quieto, que es lo próximo, ¿no? Next, esa parte cuando uno dice next, y ahora, que es el desapego, ¿cómo, cómo que next? O sea, yo voy a vivir sin este dolor, ajá, no, y es eso, voy a vivir, es cambiar tu vida por completo, y crees que estás traicionando a alguien, también, si no sientes dolor, si no sientes sufrimiento, bueno, no, no le estás fallando a nadie, a ver, el, por ejemplo, con el caso de Ismael, si uno llega a un momento, donde, en un principio sobre todo, que te puedes sentir culpable, culpable, yo la primera vez que sonreí, ojo, no había Luciano, ni nadie, en el panorama, y recuerdo que la primera vez que sonreí, como que de verdad, que fue cuando, nació mi sobrina Carlota, ay, que ha sido, pero, mi luz, ella ha sido, pero increíble, ella ha sido increíble, parece hija tuya, sí, o nieta, la gente pregunta, ella es la nieta, yo, y los hashtag sobrina, mis, o sea, déjame buscar otros idiomas, para ver, pero no ha sido mi luz, ella ha sido de verdad, fue una luz en aquel momento increíble, ella nació, en, Ismael, iba a cumplir, un año, de fallecido, cuando ella nació, y de verdad, que fue increíble, el tenerla allí, verla, pero claro, entonces comencé a sonreír, bonito, otra vez de verdad, y no entendía, porque eso chocaba, como una cantidad, una cosa oscura, que yo tenía allí, pero además entonces, uno empieza como a, claro, estás como en el ojo público, yo decía, que yo recuerdo, que yo decía, que yo me sentía como, cuando eres una rata de laboratorio, pero que estás en un lado, donde todo el mundo te puede ver, entonces, si yo iba a comer con mi hermano, y lloraba, era porque lloraba, si me reía, era porque reía, y todo el mundo me estaba viendo, era, era tu sensación, era terrible, no, es que vivir el luto en público, es muy duro, es muy duro, muy muy duro, y todo el mundo te cuestiona, entonces, hasta que te vale madre, lo que piensen los demás, cuando uno se siente culpable, por ti, no por los demás, exacto, entonces, ahí tú dices, no ya vas, pero no te digo, porque me vas a sentir culpable, entonces, empieza esa pelea, con la mente que te está saboteando, decir, no ya vas, culpable, que estás orriendo, la estás pasando bien, y tomándote algo, y cuál es el problema, y lo voy a hacer, y lo voy a seguir haciendo, entonces, claro, está este conflicto interno, pero que definitivamente, tiene que vencer la razón, y la razón es, hay que vivir, hay que reír, si me provoca tomarme algo, lo hago, evidentemente, yo siempre he sido, creo que más bien, eso fue un error en algún momento, cuando uno dice algo, y después todo, yo en algún momento, recuerdo, no sé, qué año sería, pero hace mucho, estaba jovencita, y yo dije, es que mi vida, es tan tranquila, que es aburrida, y yo después, sabes, con todo lo que pasa, ahora, te puedo imaginar diciendo eso, pero muchacha, o sea, ¿qué se le ocurre? ya no le digas nada a la vida, no te metas con ella, por favor, María Alejandra Rejena, que mira todo lo que es, eso que hay que pedir, pero no pide, pero pidan puras cosas positivas, pero es bueno, es bueno verlo, porque parecía todo muy estable, no aburrida, pero estable, tú te casaste muy joven, tú tuviste tus hijos joven, y no sé, a ver, no lo estuve, me lo estuve a Andrés, de 29, casi 30, y Andrés, ya estaba un poquitito más, pero, pero igual, pero tenía muchos años de novia, era todo muchísimo, por eso te digo, había como mucha estabilidad, en tu vida, y luego, como todos los pasos se dieron dando, estudió, se enamoró, se casó, tuvo hijos, o sea, como que el curso, novela perfecta, entonces envejecer, pero no, pues la vida tenía preparadas otras cosas, sí, pero, pero, yo creo que eso, Erika, es una de las cosas que más le afecta a uno, sea el cambio que sea, no importa, es cuando te mueven, tu plan de vida, cuando te mueven tu tranquilidad, y lo que tú crees que es seguro, ese cambio, cuando sucede, llámese como se llame, es lo que a uno le cuesta como asimilar, y si ya vas, perdón, Tico, déjame unos minutos, unos segundos, unos días, hay personas que le toman años, y se quedan pegados en lo mismo, porque es difícil asimilar ese cambio. No, y me haces pensar en eso que tanto dicen, que hay que ser un poco, mentalidad de crecimiento, que dicen que tienes que ser flexible, ser palmera, cuando viene, tú sabes, el huracán, y no ser el árbol, el roble fuerte, porque esos son los que se caen, y tú sabes, poder moverte con el viento, escuchar más, esa fue una de las cosas que yo cambié también, comencé a escuchar más, yo por ejemplo, bueno, además que me dejé trabajando ya después en el CNN, o sí o sí, pero yo con el tema político, era muy apasionada, o en general, y entonces hablaba más, y me imponía más, y escuchaba menos, ahora trato de escuchar más, a lo mejor no estoy de acuerdo, pero trato de escuchar, que haya espacio también, y que exactamente, para poder conversar, porque si somos radicales, en lo que pensamos, lamentablemente, es muy complicado, poder llevar una relación, sea la que sea, claro, y te estancas, en esas ideas fijas, exactamente, más bien me parece, que el haber aprendido a escuchar, es una manera de seguir creciendo, sí, qué lindo eso, Mari, ¿cómo se llama el libro? ¿se puede decir ya o no? Se llama, Elijo ser feliz, ah, qué bello, y eso implica, no sabes la cantidad de cosas, evidentemente, hablo del duelo con lo de Ismael, pero, habla de tanto, y de esos miedos, tengo una amiga, que es muy crítica, porque además lee absolutamente todo, que tan linda me dijo, en algún punto del libro, ya avanzado, le dije, quiero que lo leas, que me cuentes, por favor, sea lo más crítica posible, y después de verdad, nos sentamos, y vimos algunas cositas, y me dice, he pasado, lo que llevo de páginas hasta ahora, creo que eran 140 páginas en aquel momento, me dice, o con una sonrisa, o con una lágrima, me dice, pero está lleno de emociones, y eso es lo que quiero, que las personas conecten, con todas esas emociones, y el cambio, pues, los golpes de la vida llegan, el cambio, si lo comentamos acá, hace instantes, comienza por uno, pero la realidad, en mi caso, comenzó con ese, yo quiero volver a ser feliz, yo elijo, ser feliz, que es tan fácil, como decirlo, y lograrlo, hay que trabajar en ello, pero se puede, con sus ups and downs, evidentemente, como todo en la vida, pero se puede, la felicidad cuesta trabajo, si, si, yo lo hablé aquí, con una especialista, una coach de felicidad, y la felicidad, hay que trabajarla, hay que buscarla, hay que procurarla, no llega, no es que déjame aquí, ya va, hay que, no, no, hay que trabajarlo, y eso es parte de lo que yo hice, aquí van a ver un poco, de ese trabajo, y pues bueno, con todas las cosas, que vivimos, y que hemos seguido viviendo, incluyendo la novela esta, Luciano y mía, no, acuérdate, yo, yo dije ahorita, hace, hace poco en una entrevista, decía, uno puede llevar, de una, uno puede ser, de una telenovela, una serie de Netflix, así mismo, y yo espero que lo tiene, sea con Luciano, una serie de Netflix, sí, una cosa mucho más, totalmente, totalmente, no, hasta ahora ya vamos, dentro de poco cumplimos ya, el año de casados, wow, increíble, pero, pero bien, bien, igual, con los ups and downs, como todo, irnos acoplando, ir haciendo, pero, pero en líneas generales, gracias a Dios, bien, qué bueno Mari, sí, debe ser también, trabajo, querer otra persona, también, requiere su trabajo, y vivir con ella, convivir, sí, es complicado, y si le sumas dos adolescentes, en la ecuación, mira, tú eres muy valiente, Mariale, te la tengo, muy valiente, mira, dame, dame, tres palabras, o digamos, tres puntos claves de tu renacer, de tu reinvención, Mariale, porque ha sido una tras otra, ha sido una tras otra, tres palabras, tres palabras, o tres puntos claves, porque no tienen que ser palabras, que seas que, por un lado, está la resiliencia, es la única forma, de poder aguantar todo lo que ha venido, dos, permitirme sentir, pero en realidad, en este caso, es, siempre, me tengo que decir, como le digo a Miranda, ese, no estoy bien, pero voy a estar bien, es eso, es, no importa lo que pase, así esté mal ahora, sé que voy a estar bien, entonces, ahí va la resiliencia, ahí va, sí, ser una persona positiva, y, definitivamente, atreverse, qué bello eso, sí, hay que atreverse, hay que atreverse, con lo bueno y lo malo, que pueda traer la vida, hay que atreverse, qué bello Mari, te quiero, no, yo más, te quiero mucho, ahora nos tomamos un café, porque ya, sí, ya ahí murió, y aquí el agua, pero no, Erika, mil gracias, igual, de verdad que me encantó conversar contigo, y cuándo sale el libro, el libro está ahora en proceso, todo va a depender en realidad de la imprenta, porque ya la casa editorial, está bastante, se tarda como unos meses, sí, eso se tarda unos meses, pero esperemos, que sea para antes de mediados de año, ok, que ya lo podamos tener, espero poder hacer lanzamiento, bueno, queremos hacer el lanzamiento, en la Feria de Bogotá, que es la segunda más grande, después de la de Frankfurt, wow, por lo grande, por lo grande, Mari, queremos, ojalá que den los tiempos, vamos a ver, qué bello que el dolor se pueda transformar, en, en algo creativo, como un libro, en algo esperanzador, en algo, en la esperanza, fíjate lo contrastante de, increíble, el dolor versus la esperanza, es algo completamente distinto, y sin embargo, se puede lograr, yo te veo en la Feria de Bogotá, y yo me muero, me muero en la felicidad, me verás después, exacto, porque si no llegamos con los tiempos, pero digo, digo, o sea, pero sí, pero sí, el tránsito de la vida, pero sí, vamos a ver, estamos ahora con el tema de los tiempos, por supuesto, y la idea es, llegar, a hacer algo también en Venezuela, hacer algo en otras ciudades, en Miami, por supuesto, tengo que hacer un lanzamiento del libro también, entonces, pues bueno, estamos ahora con todos los detalles, algo completamente nuevo para mí, pero que me tiene muy contenta, qué chévere, sí, y mucho más ocupada seguramente en un futuro, pero feliz, en los cambios a veces pueden traer cosas positivas, y esta yo estoy segura que va a serlo, así va a ser, así va a ser, bueno, María Alejandra Requena, en Defensa Propia, en Defensa Propia fue presentado por, Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar, en Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis, y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Pararrayos Estudios, Yo soy Erika de la Vega, y recuerda, que esto lo hacemos, en Defensa Propia.